en agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal vamos a soltear 5 mil pesos doña luide pero que lo que ustedes hacen suscribiéndome al canal de santo vejía para ganarme los cinco mil pesos si cinco mil tululu y yo puedo participar claro que sí y que yo tengo que hacer para participar solamente tiene que cumplir con tres sencillos pasos el primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones compartir en tus redes sociales compartir con tus contactos y grupo en whatsapp mientras más comparta más posibilidades tienes de ganar el sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde aquí por este mismo canal y recuerda que este es el mejor canal del mundo comprenderán cuando sepan quién es para mí es un verdadero orgullo y placer presentarle al ex ministro de la juventud ex consul en la ciudad de nueva york y actual director del gabinete social de políticas sociales del gobierno de la república dominicana mi hermano tony peñaguaba bienvenido gracias gracias bienvenido nosotros felices de gracias vamos a entrar automáticamente en materia que está haciendo en estos momentos el gabinete para beneficio de todos los dominicanos bueno casualmente venimos este fin de semana de visitar la provincia número 31 y 32 en nuestros recorridos de la provincia independencia y bauruco la visitamos con todos sus municipios y todos sus distritos municipales o sea hicimos 27 actividades entonces te imaginas a qué hora comenzamos y que ahora terminamos ganando todo el país con eso hemos completado algo que yo tenía para hacerlo antes que finalizar el primer año lamentablemente tú sabes que como nosotros pusieron al principio varias provincias con el tema de vacunación eso impidió que lo hicieramos el primer año pero el plan era nosotros visitar el primer año todos los municipios del país con toda su provincia y casi todos los distritos municipales haciendo obras sociales en diferentes puntos gráficos ayer terminamos el país visitamos la provincia de los 31 y 32 y me siento muy contento con nuestro equipo que por fin terminamos esta primera etapa de visitar todo el país donde hemos estado con diferentes programas con los programas en la cual entregamos al día de hoy hemos llegado 1.600 millones de pesos de medicamentos de alta calidad totalmente gratis al estado americano con diferentes fundaciones que lo apoyan entre ellos el hospital buen samaritano y su fundación en la cual entregamos insumos médicos medicina silla de ruedas y eso lo hacemos en los hospitales públicos en las clínicas rurales en las unidades de atención primaria vamos también a las cárceles a los hogares de niños y los hogares de ancianos eso estamos haciendo y lo hemos hecho prácticamente en todos los hospitales del país y en todos los municipios y distritos municipales casi de todo el país también vamos y arreglamos casas hacemos casas ponemos pisos de tierra por pisos de cemento cambiamos los techos vamos a iniciar ahora próximos días después que terminemos un acuerdo con jinapa que va a ser firmado esta misma semana se lo ven como ustedes como primicia porque tenemos que ponerle agua y realmente porque será muy costoso entonces vamos a cambiar letrina por baño digno lamentablemente el país es grotesco que existan letrinas vamos a comenzar con las provincias perenales porque porque esa provincia es una provincia que viene el crecimiento viene el futuro viene el turismo y entonces antes de que el turismo comience que bueno sería el arreglar la letrina de la provincia de perenales vamos a trabajar en eso también estamos estableciendo los programas 14 24 tenemos 16 abiertos en todo el país este jueves atención a los que nos están escuchando vamos a estar en perenales donde vamos a abrir los centros y vamos a abrir también dos centros también en la provincia de baragona que son los centros 14 24 son los centros donde estudian los jóvenes que están en edades cumplidas de 14 24 años que son niños ni trabajan ni estudian tú sabes que la cepala puesto el programa americano como país líderes es joven que trabajan y estudian el promedio americano tiene un 17 por ciento el programa americano es un 29 por ciento o sea que cada 100 dominicanos jóvenes hay 29 que trabajan estudian entonces mucho la triangulación de 24 instituciones del estado dominicano que no punto el acuerdo para establecer este programa que es muy difícil muy trabajoso y que siempre estamos mudando 14 24 los próximos días a nuevos locales por la expansión que va a tener vamos a tener 25 locales este año pero el año que viene vamos a abrir más de 100 locales en todo el país en los ctc los cc y del hotel en las escuelas vocacionales que hacemos bueno con el cv visitamos las familias pobres del país la categorizamos le damos una oportunidad a los jóvenes hablamos con su familia o hablamos con los tutores con ellos mismos donde le está la una única oportunidad de que puedan estudiar carrera técnica a tabela infoté en los ctc que son dentro de los recos comunitarios o los cc y del hotel que van a pasar a nosotros o en escuelas vocacionales una vez estamos de acuerdo se ponen de acuerdo en qué carrera van a estudiar los colegas económicos la comida al mediodía son categorizados por escenas y también juntamente por el servicio nacional de salud desde el punto de vista de la salud los bienes son deportivos trabajamos como psicólogos psiquiatra permanentemente con ellos al final cuando terminen van a la bolsa de trabajo el ministerio de trabajo o pueden iniciar una micro y pequeña empresa con un préstamo que pueden recibir de promipime a través de nosotros o sea es un trabajo en la cual ese curso de tres meses de dos años le da la oportunidad de cambiar la vida inclusive hace dos semanas los primeros que comenzaron que ya están terminando hubo 70 ya que fueron empleados por diferentes instituciones del estado dominicano instituciones públicas y privadas y pensamos ya a principios de año tener ya la primera graduación de 800 jóvenes a nivel nacional en la cual ya son urbanistas son electricistas saben inglés están trabajando en diferentes formas entonces estamos trabajando en esa carrera técnica que inclusive la vamos a diversificar porque la vamos a poner todavía mucho más moderna hay jóvenes que ya saben arreglar computadoras hay jóvenes partentes ya que están en boca chica ya fueron ya asumidos por diferentes restaurantes y hoteles en la zona entonces estamos trabajando con esos jóvenes porque lo que creemos es que son miles y miles de jóvenes que están por ahí dando vueltas pueden hacer algo y enseñarle algo una carrera técnica entonces estamos preparando esos jóvenes para el futuro porque si en dos años vamos a tener hoteles ya en esa zona es privilegiada porque de la época dominicana que es el sur profundo del país vamos a trabajar de ahora vamos a preparar esas manos de obra desde ahora para que no tenga que venir de otra parte del país sino que se quede ahí mismo el crecimiento económico se vea en la provincia de la región de eriquillo pregunta que cuántos centros hay ahora mismo 16 vamos a abrir cuatro y dónde están ubicados ahora mismo están en el gran santo domingo y en san cristóbal tenemos cinco en santo domingo norte tenemos en boca chica tenemos en guerra tenemos en la caoba que vamos a abrir próximamente tenemos dos en jaina tenemos bueno resultando tenemos en en los alcarrizos vamos a abrir ahora ya por fin vamos a ir a la calle tenemos uno en pantoja tenemos uno en pedro bran tenemos uno también que está aquí en la barquita entre otros puntos gráficos del gran santo domingo y san cristóbal entonces vamos a abrir ahora barahona perenales próximamente a abrir la provincia de duarte y también la provincia material sánchez esas son las provincias que es santiago que también habíamos en licea y al medio hace tres semanas y también en navarrete en ese mismo sentido yo siempre digo que la base fundamental del desarrollo de todos los pueblos es la educación entonces los jóvenes que tienen que hacer para poder o sea pertenecer a bueno porque nosotros vamos abriendo por etapas porque tenemos que tener los locales los locales son un centro tecnológico comunitario son 114 que pertenecen a nosotros no sé si no tienen que también están cerrados hay una parte que se va a quedar con nosotros están en parción diferentes puntos gráficos y están las 25 escuelas vocacionales de las fuerzas armadas que también están prestas para el servicio entonces defiendo los lugares donde podamos conseguir ahí vamos a hacer por ejemplo es muy importante lo que como primicia para mí va a ser quizá eh dentro del programa lo más impactante estamos haciendo un acuerdo con el instituto teológico de san luis que es que en san luis en la comunidad eh muy cerca de santo domingo este para meter no menos entre mil a mil quinientos jóvenes de todo santo domingo este y esa parte hay una carrera técnica ahí ese es un local muy privilegiado en santo domingo este pero en el instituto teológico de san luis vamos a firmar un acuerdo también como en el próximo día para incorporar de mil a mil quinientos jóvenes solamente de esa zona wow eso es tú dijiste algo importante o sea estamos hablando de que en dos años tendremos ocho y mil jóvenes estudiando porque estamos hablando de tener doscientos locales abiertos mínimo en dos años o sea es un trabajo muy arduo ustedes no se imaginan el trabajo que da eso porque estamos hablando con jóvenes vulnerables con jóvenes con conflicto de la ley trabajamos con las iglesias eh vivimos permanentemente trabajando con ellos con los psiquiatras con los psicólogos dándole vueltas eh donde tenemos que utilizar transporte de la onza no es fácil para buscar a los muchachos eh yo realmente quiero felicitar a Fede Manclu y todo su equipo técnico porque eh trabajar esto es muy tedioso sumamente tedioso pero el país necesita que esos jóvenes tenemos que rescatarlo de las calles nosotros hemos visto fotos de de mejoramientos de vivienda o de reconstrucción de vivienda cómo es que funciona este proyecto y cómo la gente puede accesar a él si considera que necesita tú sabes que nosotros eh hasta el momento el día de hoy eh del CIUBEN eh es que nosotros nos categorizamos algunas de esas familias que pueden optar para los programas los programas de pisos de tierra por piso de cemento vienen categorizados 100% del CIUBEN ahora qué pasa cada vez que decimos renuncia de casas que se queman en diferentes puntos geográficos bueno pues nosotros buscamos acopios de recursos algunos amigos nos ayudan y hemos reconstruido o hecho algunas casas en todo el país ahora viene un programa ya oficial de parte del gobierno dominicano en la cual piensa de construir eh por lo menos 20 o 30 mil casas al año o más de ahí entre 5 o 6 oficinas del estado dominicano entre las cuales está el ministerio estamos trabajando nosotros mismos también con el plan social eh entonces todos nosotros conjuntamente con el plan social estamos estableciendo ya un mecanismo que tan pronto ponga el presidente de su viaje a Nueva York se lo vamos a presentar y cuando se ha aprobado entonces van a aprobar por regiones diferentes a ti te toca por ejemplo el sur a ti el oeste a ti el oeste y así vamos a repartir las diferentes oficinas sociales del estado para la reconstrucción masiva de vivienda por ejemplo ya en el caso particular anunciamos que vamos a solamente la provincia de Morte Plata a hacer mil arreglos de vivienda de eso me toca a mí pero eh tengo entendido que ya por ejemplo la provincia de Baraguna le toca ya el ministerio de la vivienda y así vamos a repartir en la gran parte del país para hacer una reconstrucción masiva de vivienda en todas las reputas americanas tú también explicaste que están entregando medicamentos y y siempre en las entregas que veo veo que hay muchos medicamentos ¿cuál es el criterio para escoger los medicamentos que se van a dar si ustedes pueden hacerlo si están especializados por área que realmente se están entregando porque a veces la gente ahorita creen que es apirina que están dando no 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 mira abril nosotros eh estamos entregando a veces toca hasta 30 y 40 tipos de medicamentos diferentes eh hay medicamentos en la cual eh por ejemplo hace dos meses nosotros tuvimos el encar que es el instituto eh principal de cáncer aquí en la capital le entregamos 301 millones de pesos de medicina hay un en el nolí de 150 un fresquito 50 170 mil pesos imagínese que si tú le pones un tratamiento de seis meses a una persona está dando de más de un millón de pesos ¿cómo lo va a pagar? bueno nosotros lo vemos gratuitamente le entregamos 80 millones al oncológico de Santiago y atención en los próximos días vamos a entregar también una cantidad importante de medicamentos del cáncer que ya lo tenemos aquí en el país ¿de dónde? ¿de dónde salen esos fondos? eso no 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 eso es a través de fundaciones que se nos acercan a nosotros sobre todo la oficina de la empresa maritana que tiene excelente contacto los Estados Unidos en Europa y hace donaciones multimillonarias y entonces las canalizan a través de nosotros a ellos se le ha dado una situación que como han visto que ha llegado a los pobres del país que ha llegado a los diferentes barrios a los diferentes campos a los distintos municipales como la gente lo ve y ellos lo ven y eso es mi vida le ha gustado que eso ha llegado realmente donde tiene que llegar y eso ha hecho en realidad de hoy las aportaciones internacionales que ellos reciben se dupliquen porque la gente se siente motivada porque está llegando los medicamentos donde la gente lo necesita como debe de ser mira en las en los medios de comunicación por el tema tal vez de del tema educativo que empezaba en las clases hoy hay mucha gente quejándose de que el estado no ha ido en ayuda de los niños con discapacidad o con algún tipo de déficit de atención que hay pocos centros que tú no encuentras dónde ir a buscar si tú necesitas una ayuda económica puntual se plantean ustedes trabajar esa área o hacerlo mancomunado con educación o con la aplicación eso es una área muy amplia que hace la gente que pertenece realmente al ministerio de educación que tiene la navidad y que maneja muchos recursos que está inaipi también que maneja muchos recursos entonces eso es una área que la manejan ellos y nosotros no vamos intervenir por el momento en esa área ya con las áreas que estamos interveniendo al día de hoy bastante dolor de cabeza tengo yo recibiendo cientos de cartas todos los días resolviendo temas que usted no se imagina nosotros no hay día que no se son más 20 30 40 50 casos menores que no vamos a hacer publicidad con el caso de 10 mil de 5 mil de 25 mil de 30 mil de diferentes formas se llega a diario y de ese despacho de diferentes formas tenemos un departamento social que tiene unos pocos recursos asignados y con esos pocos recursos asignados nosotros resuelvemos una gran parte de esos problemas representan diarios en diferentes puntos gráficos del país para resolver la vida a mucha gente y son casos que son muy menores que no valen la pena primero por dignidad nos está diciéndolo pero haya salvado muchas veces la vida y mucha gente cayendo con problemas médicos de urgencia de 50 mil 100 mil 150 mil 100 mil pesos y lo hemos resuelto pero hoy en día estamos en una situación que vamos a esperar nuevos presupuestos a ver cómo nos trata porque la verdad que hemos tenido que hacer mucho uso de nuestras amistades personales de nuestras relaciones personales para eso hay muchos problemas porque cuando se presentan problemas como estos no esperan tú sabes que el estado tiene una serie digamos de dinámica un poco burocrática que a veces tarda tiempo tú me entiendes entonces muchas veces la gente no entiende y le decimos bueno si tú esperas un tiempecito nosotros estamos disponibles para ayudar por hay casos que no esperan entonces ahí tenemos que hacer acusos de nuestras relaciones personales o el bolsillo personal para resolverlo se habla mucho de un ministerio de asuntos sociales de protección social de protección social es esto cierto y si es cierto cómo se está trabajando ya nosotros terminamos el proceso ya le entregamos eso a ministerio de administración pública de administración pública al más ya ellos tienen para entregarle al presidente ya el anteproyecto ya tuvimos todas las vistas públicas trabajamos durante todo un año en ese proceso dejamos tres digamos formas de hacerlo una que es como debe de ser 100% otra intermedia y otra un poquito más posible más política porque tú sabes que si la hacemos como queremos hacerla bueno a tendrán que desaparecer instituciones por repetitivas o porque no tiene razón de ser sabemos que en estos momentos un poco difícil es decir que va a quitar instituciones porque lamentablemente tú sabes que el estado dominicano necesita también tener una cantidad de empleo una serie de cosas que nosotros la entendemos por eso vamos a presentar tres propuestas y entonces el presidente tendrá la decisión final de cuál es a tres va a someter al congreso dominicano para hacer el ministerio de protección social que hay que hacerlo yo sé que ya han aparecido algunas voces vi en un programa importante de la mañana ya acabando sin conocer el proyecto yo quiero decirle a ellos que hace 20 años yo estuve en este cargo este es un cargo que siempre lo ocupaban los vicepresidentes comenzó miragortis bosch después tuvo rafael aburquerque y estuvo magenta sedeño bueno ya no es fernández verdad magenta sedeño estuvieron tres vicepresidentes y hemos estado yo en dos ocasiones hubo un momento que nosotros tuvimos a la cabeza casi en américa latina en materia social y ahí por eso está el suben que es quien hace el mapa de la pobreza se lo pasa pro sol y que da el seguimiento a la familia acondicionamiento le da la capacitación y finalmente se le pasa a des que ya después de que se ve que esa familia puede aprobarse esa tarjeta pues no se le hace la tarjeta y entonces puede consumir a través del arrebatamiento social que es la raza ese es el trípulo principal que tenemos ahora bien la mayoría de la población en el mundo y sobre todo en américa latina ha cambiado verdad de asistencialismo a la protección social que son dos cosas totalmente diferentes con la diferencia la diferencia que si te salimos es dar por un lado verdad y eso no te saca la pobreza la protección social es que yo te doy a cambio de una serie de condicionantes que la familia tiene que comprometerse como que como me da lo metido el colegio como de estar permanentemente arriba de ellos la capacitación de ellos mismos micro y pequeñas empresas trabajar para que la familia pueda en un tiempo razonable cambiar su actitud frente a la vida y pueda ser un modelo que pueda cambiar su forma de 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 ser estudiando llegando protegiéndolo haciendo aquellos comercios todo ese tipo de cosas eso es lo que se hace en supérate que lo que hay antiguamente por soli entonces como estamos trabajando en ese cambio por eso es un ministerio de protección social porque no queremos fomentar eh pobreza sino cambiar a la gente por eso tenemos este programa 1424 para qué para que los jóvenes turinos trabajen y puedan ser un modelo económico y poner a cambiar sus vidas entonces eso mismo lo que estamos haciendo con la protección social qué pasa en el momento que hace 15 o 20 años existía solamente dos o tres ministerios a nivel americano tiene protección social ahora solamente existen tres países que no tienen eh ministerio de protección social y república americana que estaba la cabeza hoy en día lamentablemente está en la parte de atrás porque porque somos de los pocos países que no tenemos ministerio de protección social atención la protección social en la boca dominicana es bastante diversa y entonces lo que se busca es que a partir de que se cree el ministerio ninguna institución del estado dominicano pueda tener capítulo social porque porque no debe tenerla hay diferentes instituciones que pertenecen al estado dominicano que tienen una cantidad de recursos asignados en materia social y que no tienen que ver absolutamente nada en materia social que se busca que a partir de que se apruebe el ministerio de protección social entonces en presupuesto se bloquea la cuenta y la subcuenta en materia social que tiene cada institución y no pueda ser utilizada y que todos los recursos se han utilizado solamente a través del ministerio para que se haya una mejor distribución y una mejor calidad del gasto eso es lo que estamos buscando y eso es lo que le conviene al país entonces mucha gente yo oigo hablando de este tipo de situación pero no conoce absolutamente nada de esto entonces yo siempre digo si usted no sabe de eso empapese primero y averigüe si conviene o no un ministerio de protección social entonces si conviene porque estamos en este momento ya frente a nuestros participantes en américa latina estamos detrás y casualmente como primicia estuve trabajando la semana pasada varias veces con los efectos internacionales en octubre o noviembre del año que viene aquí hay un foro a nivel de américa latina en el completo verdad de protección social en la república americana nosotros donde el presidente de la república y nosotros vamos a recibir todos los ministros en américa latina para discutir la agenda dos mil veintidós dos mil veintitrés y entonces se supone que deberíamos para ese tiempo ser ministerio de protección social para que exista un ministerio de protección social hay que suprimir otras instituciones bueno usted decía que nosotros presentamos tres propuestas tres propuestas que tendrán que el presidente ver cuál es la que más nos conviene en este momento si tú me preguntarás a mí responsablemente yo te diría que debe ser una intermedia o debe ser la más fácil no la más difícil porque porque la más difícil conlleva en este momento suprimir una serie de instituciones cambiar una serie de instituciones sabemos que está en medio de una pandemia una situación difícil y entonces tú hablar de que tú vas a quitar no es agradable para la población americana verdad entonces pensamos un término intermedio quizás que no sea ni muy fácil ni muy difícil pero que se sienta realmente una distribución fuerte de parte de la protección social para que no exista un disperio me explico por ejemplo la lotería nacional que no estaba y yo dije no ven acá métame la lotería también aquí en este tema no estaba por ejemplo recibe una serie de monumentos económicos producto de su trabajo uno por la lotería electrónica y otra por la lotería tradicional que hace con esos fondos lo da como quiera sin ningún tipo de reglamento esto no puede ser una parte de eso va haciendo porque bueno hay una ley especial una captación que va directamente haciendo por lo que es la lotería electrónica le pagan directamente a la lotería bueno que se hace con ese dinero en qué se gasta cuál es calidad del gasto que hay hay dispendio no hay dispendio entonces eso pasa solamente por la parte de una sobre institución así como es hay otras instituciones verdad que no tiene que ver absolutamente nada con el gasto social sin embargo hoy en día tienen mucho dinero de recursos de capítulo social entonces lo que estamos buscando es un reglamento que las cosas se hagan digamos con un plan sostenido para que no sigamos siendo asistencialismo sino protección social tú sabes que ya pasó un año de que el presidente luis abinader tomó posesión realmente han sido ustedes el gobierno del cambio claro que sí y en medio de la pandemia y y cuáles han sido esos cambios que tal vez no no que tal vez nosotros la población como que no lo hemos sentido así bueno lo primero comenzando por el estado dominicano yo digo como funcionario podría sentir quizá que existe un poquito más de burocratismo pero hoy en día tú no ves a francachera alegre de los recursos económicos tú no ves a los restaurantes llenos de funcionarios gastando dinero en un boato con tarjeta ese tipo de cosas no se ve no se ve en el gobierno del cambio la propia publicidad que antes era borbotones en los medios de comunicación eso no se ve porque hay una restricción de ese gasto y así te puedo presentar un sinnúmero de restricciones en el estado dominicano de la forma de gasto alegre que existía anteriormente que no existe al día de hoy por ejemplo ustedes no ven celebraciones no ven gastos superfluos en ninguna parte no ven ese megadivismo que había anteriormente en las instituciones usted no ve nada de eso eso se debe a una política restrictiva que existe de parte del estado dominicano comenzaron por el ministerio público independiente hoy en día hasta la propia gente nosotros inclusive han hecho algún acto pecaminoso un acto reñido contra la ley también han tenido que verse con con la justicia o sea la justicia hoy en día no tiene miramientos políticos incluyendo otra propia gente nosotros el propio gobierno eso se ha visto también que un ministerio público independiente también se ha visto un nacional diferente en el estado dominicano usted ve un dinamismo de todas las oficinas del estado trabajando al mismo tiempo usted ve que se hace esto con la mayor celeridad por el mismo tiempo con la mayor nivel de mejor gasto que existe en el estado dominicano y como dije no ves esa cantidad de recursos extralimitados que se utilizaba anteriormente usted ve un presidente que se va a un avión comercial como cualquier otra persona eso no se veía anteriormente pero tampoco estamos viendo por ejemplo construcciones de infraestructuras sí claro que sí yo quiero que usted inviten al ingeniero de ley de ascensión bueno pues tenemos que entrevistarlo porque yo no he visto yo no he visto yo no he visto o sea una construcción que podamos yo te la voy a decir a que no sabe el dinero hay 434 obras tú sabes que se está dándole terminación y hoy es muy necesario porque estuvo en el sur y no pierde mucho tiempo verdad a la circunvalación de baní de la provincia peravia se está haciendo la circunvalación de asua se está haciendo se están haciendo más de 100 puentes en todo el país puentes que van de después de 2 millones de puestos hasta puestos contra 100 millones de pesos se está haciendo un nuevo paso a nivel de boca chica se está haciendo y se está terminando la hipica se está también terminando la ecológica de la provincia de santo domingo para que tienen que andar por ahí pero para que ustedes den cuenta esa carretera que se están haciendo por ahí se está comenzando a trabajar y ampliar también la autopista duarte lo que pasa es que esa ampliación tomará un par de años porque está en construcción en medio de una pandemia en medio de una circularización se va a hacer ya una nueva carretera para agravacoa porque la de hoy prácticamente ya está colapsada tú quieres de ahí sabes que hoy día subimos de ahí es bastante difícil se va a hacer se va a hacer una nueva ahora y así como esa se está haciendo la nueva circunvalación de la provincia de duarte el municipio de san francisco maculín se está también trabajando a todos tres pero ya déjale su muerto del índice no 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 responsablemente que tengo dos semanas se acaba de terminar que estaba totalmente destruida en la carretera turística de puerto plata ya se va a dar los primeros pasos para iniciar también la carretera del ámbar que otra carretera nueva que va de santiago puerto plata se trae la reconstrucción de todas las carreteras que van desde la provincia de barahona hasta perenales ya se comenzaron a construir incluyendo los puentes de ahí que tienen 20 años ahí que es un desastre eso hay todas esas edificaciones están haciendo todo el país se van a comenzar cinco nuevos parqueos aquí en el santo domingo ya hay uno que se terminó ya no sé cuál es ese hoy que está en la zona colonial es el que tú que está por ahí por detrás eso se acaba de terminar cuál es una remoción no emoción no eso estaba eso estaba una ruina hace 15 años tirado ahí el que está cerca del 1 el que está cerca del alcance del colón el que está al lado casi frente a reserva pues por la parte de atrás no sé no el que está en la parte de atrás que estaba prácticamente a medio acero bueno pues mira yo definitivamente yo creo que porque por ejemplo no no porque yo voy a llamar no tiene que llamarlo mira te lo puedo mostrar dos semanas detrás de licho licho es relacionado al público de obra pública para para lo que nos están escuchando sepan a qué me refiero dos semanas porque de verdad te entendí perfectamente cuando decías no estás viendo no estás viendo y de verdad no estoy viendo obras necesito necesito empezar una publicidad recuerda una publicidad de verdad demasiado fuerte que entonces bueno está la zona espérate bueno pues el ahorro tienen que entonces efinecizar y empezar a porque por ejemplo me hablaron si me hablaron de de en estos días me estaban hablando de la uaz de de la extensión de la uaz en santo domingo este y realmente cuando hago las investigaciones del lugar ni siquiera tienen el 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 terreno para hacerlo entonces una cosa es decir estamos haciendo o vamos a hacer y otra cosa es que yo vea que realmente no tengo entendido que son los terrenos antiguos de donde estaba pidoca son del estado dominicano está disponible ahí no habría ningún tipo de inconveniente por eso iniciado recuerda que una parte de ese dinero era con un dinero que le van a quitar a los partidos políticos al principio y después entonces la ley hecho para atrás el tema entonces ahora en el nuevo presupuesto de este año 2022 el presidente tendrá que ponerlo porque serán 600 mil con millones que se iba a ahorrar el estado dominicano y con eso se iba a iniciar esa situación por los terrenos y están ciudad mujer pues cuál es la situación ahora bueno ciudad mujer tuvo que rediseñarlo todo estaba listo para comenzar lo de que llegamos pero lamentablemente hubo un fracaso con las tres ciudades mujer que existen en américa latina sobre todo en honduras en nicaragua no se están los servicios como deben de ser y entonces el banco mandó a rediseñar todo el proyecto lo rediseñamos tanto a nivel internacional como a nivel local ya lo terminamos ahora tenemos una reunión con el presidente para que lo vean en su lo tenemos el local en santo domingo norte lo tenemos el local lo tenemos ya ambos locales lo limpiamos ya lo pusimos un letrero para que se meta ahí y estamos ya esperando para ese visto bueno para hacer la licitación de ambos proyectos es un proyecto integral donde va a intervenir diferentes instituciones del estado americano liderada por nosotros en la cual va a haber casas de acogida va a haber diferentes tipos de servicios que se va sobre todo al sector femenino y va a haber va a haber una protección general de la mujer y es un proyecto bastante interesante que va a depender de este del lugar americano que ese proyecto se sigue expandiendo en américa latina si de aquí se corrió y quedan bastante satisfechos la gente del banco entonces con mucha gente va a haber más aquí y va a haber más en américa latina cuando usted refiere a la gente del banco te refieres a el banco mundial ok es un proyecto entonces que está financiando el banco mundial ok pues tony alguna otra pregunta si no 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 antes para que para que digas o sea en sentido general el proyecto mujer o sea nos des un de qué es que se va a tratar porque yo por ejemplo no manejaba el tema del proyecto mujer bueno serismo como te dije ese es un proyecto internacional en la cual se quiere comenzar a mejorar la situación de la mujer en américa latina y entonces es un proyecto integral la cual está la procuradoría está el ministerio de salud pública está también el instituto nacional de salud está también los SINAPI está también el ministerio de la mujer entonces entre todos nos ponemos de acuerdo para dar el diferente tipo de servicio en un solo sitio a la mujer ok todos los servicios van a estar contenidos en un sitio va a estar contenidos en un solo sitio se está creando un plan piloto que es una edificación donde tú vas a tener la fiscalía con temas de género donde tú vas a tener los centros de atención primaria donde tú vas a tener el tema de atención psicológica para las familias casas de acogidas todo eso casas de acogidas excelente está colocado en diferentes instituciones tenemos los recursos y tenemos el local ahí están los recursos bien entonces ¿cuáles son las redes sociales de gabinete? para que la gente sepa lo que está haciendo gabinete para que no le pase lo que le pasa del INE nadie sabe dónde está la sobra porque no se publicita bien no, nosotros publicitamos ahí verdad están las cuentas de gabinete de políticas sociales están las cuentas mías también nosotros subimos todos ahí ahí lo pueden ver ahí pueden ver todo lo que hicimos el SAB la provincia de Independencia y la provincia de Bauruco y así lo pueden ver prácticamente todo lo que hacemos semana por semana nosotros generalmente hacemos entre 20 a 35 actividades toda la semana o sea que es una oficina muy movida posiblemente una oficina más movida del Estado Dominicano la gente dice ¿cómo nosotros lo hacemos? bueno, lo hacemos porque tenemos dedicación y pasión por la política y pasión por ayudar al país las redes son arroba gabsocialrd arroba gabsocialrd y con esto hemos terminado esta intervención del director de políticas sociales del gobierno de la República Dominicana Tony Peñaguaba muchísimas gracias gracias a ustedes